Bueno, yo soy Santiago Rocayolo, acabo de tocar una novela que se llama Tan Cerca de la Vida, que es una historia de amor, nunca había visto una historia de amor, es una historia de amor en un topio y también un thriller en el futuro de la inteligencia artificial. ¿Así de breve? Sí, es básicamente lo que es. Creo que también es una historia sobre los cuerpos y las mentes, los límites de cada uno. Es la historia de un hombre que ya no consigue comunicarse con palabras con la gente que lo rodea y entonces se comunica con una mujer mediante su cuerpo, mediante el sexo, pero también la historia sobre lo difícil que es saber qué pasa detrás o dentro de los cuerpos mientras los tocamos y mientras nos comunicamos con ella. Cómo alguien puede actuar como un ser humano, ser un ser humano, moverse como un ser humano, pero tú nunca sabes qué está pasando dentro de esa persona. Pero así como lo has resumido tan fácilmente, ¿podrías decir que es de las más simples de tus novelas? En realidad creo que es de las más, psicológicamente creo que es una de mis novelas más complejas, pero siempre trato de que la escritura sea muy simple, que la pueda ver cualquiera, porque me interesa que el lector viva con los personajes lo que a ellos les ocurra, que no tenga que pelearse contra la prosa para descubrirlo, que viaje a Tokio, que explore el mundo del mercado del sexo con Max, que huela el mercado del pescado, que toque a esta mujer mientras Max la toca. Y también, ya no solo que el lector tenga experiencias sensoriales, sino que sienta la soledad de Max, la comunicación que él vive. Es una novela con mucha influencia de la literatura japonesa también. Y me gusta la literatura japonesa porque es simple, económica, no es aparatosa, al contrario, se concentra en los detalles. Tiene detalles muy penetrantes para crear atmósferas, atmósferas de terror, atmósferas de suspenso, atmósferas de sexo, pero necesita pocos personajes y son personajes contenidos. Y yo también estaba buscando un giro radical a mi trabajo. También resulta muy económica porque es muy cinematográfica, porque es como una película. Por ejemplo, el hotel en que ocurre Tan Cerca de la Vida es el hotel en que ocurre Lost in Translation, porque ahí me quedé. No lo sabía, pero cuando me di cuenta de que estaba, lo usé. Hay una referencia a Matrix. Hay muchos detalles. Hay una niña en un ascensor muy escalofriante que tiene que ver con el cine de terror japonés. Me encanta el cine de terror japonés porque es un cine muy emocional. Es muy dramático. Los espectros en el terror japonés no son malos. Vienen a transmitirles mensajes a los vivos y los vivos son tercos y obtusos y no escuchan. Y eso es lo que ocurre un poco con esta novela. Lo que tiene, de cierto modo, es una historia de terror. O en todo caso, es una historia de amor, pero el amor es algo terrorífico. Algo que asusta. Sí, el amor da miedo. El amor que va a ser un giro. En una entrevista, escuché que decías que no querías volver a escribir novela política. No. No creo que vuelva a ser nunca más una novela política. ¿Por qué? Ni siquiera un artículo. Malas experiencias. Malas experiencias. y creo que hasta aquí en mi trabajo me había interesado mucho lo que ocurría en las sociedades, en particular en las sociedades latinoamericanas. Ahora me interesa más lo que ocurre dentro de la cabeza de las personas, porque es un mundo más seguro para un escritor. Cuando tú ganaste el premio Alfaguara, tuviste una especie de colapso, ¿no? De tantos viajes que hiciste y la solución. ¿Viene de ahí, surge de ahí? Hay cosas que sí, sobre todo del efecto jet lag. Tengo de hecho otro libro de crónicas de viajes que se llama Jet Lag, porque es lo que sufre más cuando llega a Tokio. Y que siempre me ha fascinado, porque es el momento en que tu cuerpo se acostumbra a que va a ser otro. Tu cuerpo se transforma en otro. Igual que Max, yo he sido una larga temporada de mi vida un hombre solo en un hotel, tratando de establecer contacto con un mundo difícil, mirando porno por las nadrugadas. En el caso de Tokio, esto era especialmente interesante porque el porno japonés pixela las penetraciones. La penetración está prohibida, terminantemente prohibida. Entonces, el porno es normal en general todo, pero justo a ese punto aparece borroso, digitalizado. Cuando cambias de cultura, cuando cambias de país, también cambian las reglas. Y me interesaba especialmente las distintas reglas en torno al sexo, las distintas reglas contra la intimidad. Lo que está prohibido en Japón no es lo mismo que nosotros prohibimos. Lo que está permitido, o incluso estimulado, no es lo mismo que nosotros estimulamos. Pero, cuando comparas las dos reglas, no sabes quién está loco y quién está bien. Son todas completamente arbitrarias. Las sociedades te dicen cómo tener sexo, y tú tratas de tenerlo de otra manera. Y eso es lo que le ocurre a Max. Es un punto curioso. Mira, hay una coincidencia entre unas últimas entrevistas que he hecho. Samantha Shepley me decía que le gustaban los viajes, porque cuando uno viaja a un pueblo perdido en la Patagonia argentina, pues no sabe lo que es normal ahí. Y en la última novela de Piglia, Piglia trata más o menos el mismo tema, ¿qué es normal en el nuevo lugar al que voy? Bueno, me interesa que me digas eso. Voy a buscarlas, porque... Creo que los viajes, por un lado, hablan del mundo en el que vivimos, que somos donde todo está más interconectado y nos contactamos más. Pero también hablan de un mundo en el que no necesariamente nos comunicamos más. El viaje es el lugar donde más solo estás. Y vivimos en sociedades en las que la gente está cada vez más sola. Precisamente yo quería en Tokio que pudiese ver un viajero. No una gran novela sobre el verdadero sentido de Tokio, sino la novela que reprodujese la mirada de alguien extranjero y desconcertado ante las cosas que le llaman la atención. Hay ciertas cosas que era fascinante descubrir y que son menos turísticas, como los cafés de señoritas, estas doncellitas vestidas de menores de edad y de fantasía, de dibujo animado, que sirven el café y te ponen el azúcar y te cantan una canción y te dan pastel de fresa. Se toman fotos contigo, les dibujan corazoncitos a las fotos. Tú vienes como occidental, miras esto y dices, esto es pederastia por donde lo mires, esto es pedofilia, esto es una apología del sexo infantil. Pero luego ves a la gente y no ves un sitio de sexo. Hay madres de familia, hay chicos, hay hombres, pero también hay mujeres. Es solo un bar de fantasía. Muchas veces lo que tú consideras perverso en otra cultura es la proyección de tu propia perversión. Hay un momento en el que el personaje Marx se entrevista con Ryukichi y le dice que el edificio por fuera es muy occidental, pero por dentro es muy japonés. Sí, y eso es un poco, creo, lo que hizo que Tokio fuese el escenario de esta novela. Tokio tiene toda esta apariencia ultramoderna y ultratecnológica. De hecho, hay gente que cree que el libro es de ciencia ficción. En realidad Tokio es así, simplemente. Salvo algunos detalles, todo lo que se describe existe. Pero detrás hay otra cosa, que es lo que hace que los occidentales nos parezcan muy misteriosos, Tokio. Hay algo que no llegamos a entender, pero que anima todo esto que vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!